Radio TV.mx presenta ¿Oigan cómo está? Pues nada que ya prácticamente hablemos a pavo Por todos lados estamos comiendo Afortunadamente México es uno de los países en donde a donde quiera que vayas Siempre alguien te va a recibir por lo menos con una sonrisa, un chocolate y una galleta Soy Roberto Yañez aquí en La Buena Vida Desde el corazón de la condesa para el mundo a través de Radio TV.mx Me encanta, me encanta que estén con nosotros, ya saben Terminando este sexto año de lo que ha sido o lo que es La Buena Vida Pero me encanta que pues siguen ahí y que afortunadamente les interesa todos los temas que tenemos Sobre todo aquellos de turismo porque yo sé que les gusta mucho Somos como medio pata de perro ustedes y yo Y seguramente también como nuestra invitada que es una experta en eso de viajar De hablarse de tú con el lujo Y además también de ir a lugares icónicos Y sobre todo de aquellos que son este nuevo concepto tan maravilloso Y muy nice que son los hoteles boutique Bueno, está con nosotros nada menos que Liz Vega ¿Cómo estás? Mi querido Roberto, muy contenta de estar contigo con todos nuestros amigos Y sí, tienes razón, estamos en la época más feliz del año Yo creo que para todas las edades, para toda la gente Ya pagaron Bueno, ya de entrada ya hay dinero, hay fiesta Bueno, o hubo Porque igual ya nos lo gastamos Ya nos lo gastamos o ya pagamos lo que debíamos, etcétera Ojalá Eso creo que no nos alcanzó Pero no, hablemos ahora sí que de cosas alegres Ajá Es una época maravillosa para todos Es una época extraordinaria también para viajar Y conocer o volver a ir a lugares maravillosos Y hoy te traigo una invitada muy especial Que aparte de todo es mi paisana Tú sabes que yo soy guerrerense Sí, claro Entonces, Elmira Gómez que está con nosotros Ella es directora general de uno de los hoteles más hermosos del mundo Se los firmo, así se los firmo y se los reafirmo Se llama De Cantera y Plata Y dijiste muy bien, Roberto Porque es un hermoso hotel boutique Muchas gracias por estar con nosotros, querida Edelmira Gracias a ustedes, Liz, Roberto Encantada de estar aquí Y espero que no se hayan terminado el dinerito Que hayan guardado algo para ir a visitarnos a Taxco Al Hotel De Cantera y Plata Fíjate, qué bonito además Taxco Oye, tiene muchísimo que yo que no voy Te voy a decir Pero, sin embargo Yo creo que es uno de los lugares que no debe de faltar En la agenda de cualquier viajero Que se precie de decir que conoce O que le gusta descubrir espacios Pues que son icónicos, ¿no? Sí, sin duda Taxco es un imperdible en México Tiene muchas bondades, muchas riquezas Estamos a dos horas de la Ciudad de México Entonces, un... ¿Dos horas? Dos horas nada más ¿Manejando pero con pata hasta el fondo? No, 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 no Yo me atrevería a decir que hasta menos de dos horas Con este paso express que hicieron Acortaron un poquito el tiempo Estamos a menos de dos horas de Ciudad de México Ahorita con la apertura de siglo XXI La pista de siglo XXI Estamos también a dos horas de Puebla A una hora treinta metros de Tonluca La verdad que es un lugar muy bien ubicado O sea, estratégicamente ubicado Como para que gente de todos estos sitios Nos estén visitando Independientemente de todo el turismo extranjero Que nos sigue llegando año tras año, ¿no? Oye, ¿qué tanta gente llega De las que se van, digo, van con la idea de ir a Acapulco Y que de repente se desvían para conocer a Acapulco? Pues en temporadas como Navidad Como Verano Como Semana Santa Que la vacación es un poco más larga Sí Sí es como paso obligado Cuando es un fin de semana Todavía quieren optimizar su vacación en Acapulco Pero cuando son temporadas un poquito más largas Sin duda pasan a un par de noches a Atasco Ok, perfecto Oye, pues, ¿tú cuántas veces has ido a Atasco? Fíjate que yo te voy a decir No tiene rato, ¿eh? Sí lo reconozco Delia González, por cierto Por ahí quedaste a hacer una ruta, ¿eh? Seguramente conoces a la joyera Sí, gran amiga Así que, ¿eh? Nada, ¿eh? Tenemos que aventar una ruta Pero lo mejor de todo Es que lo mejor de todo de verdad Aquí estamos viendo el hotel Ve qué belleza Y si ir a Atasco Porque Atasco es precioso Pero no puede uno dejar de estar en el mejor hotel De Atasco Y como te digo Uno de los mejores del mundo En los que yo me he hospedado Este es un hotel que tiene un encanto muy especial Unas vistas privilegiadas Me fascina Ve nada más eso Las suites El cuidado La atención tan esmerada La comida Ya sé, yo soy tragona profesional Mi querido Roberto Somos amigas Somos Es el problema que estamos subiendo Nos encanta comer rico Y la comida guerrerense es deliciosa Claro Yo no sé cuánto tiempo tiene el hotel, Edel Porque parece recién abierto Parece nuevecito Sí De hecho, igual que ustedes Estamos cumpliendo este año seis años En el futuro cumplimos seis años de haberlo abierto Es un hotel boutique único en su género No vas a encontrar una hotelería parecida En cuanto a las instalaciones, el trato La verdad que es una atención personalizada Somos muy cuidadosos en seleccionar a nuestro staff Porque queremos crear una sensación diferente O sea, que la gente que se hospede con nosotros Sienta que está en un lugar diferente O sea, no un hotel convencional Sino que se sienta en verdad como en su casa Sí Y creo que lo hemos logrado La mayoría de los comentarios Es que por encima de lo bonito del lugar El personal, el staff Es quien se lleva el 10 Por encima del lugar Que es maravilloso Ya es preciosa Como comentaba Liz Estamos Tenemos una ubicación estratégica En la montaña Y tenemos todo el pueblo de frente Entonces las habitaciones La mayoría de las habitaciones Alcanzan una vista espectacular La habitación principal Que la acaban de mostrar Alcanza una vista de casi 300 grados Panorámica Entonces O sea, está en la parte alta Vamos a decir Sí, estamos Porque bueno, Taxco está Es montaña Sí, exacto Tiene muchas subidas y bajaditas Esto es una de la montaña De la más alta Creo yo, ¿no? Estamos entre montañas Taxco es montañoso Es boscoso Y estamos en el Cerro de la Cantera A 150 metros del Hotel Montetasco Que es muy emblemático Para que nos ubiquen Pero estamos exactamente de frente Entonces eso alcanza una vista increíble En lo que es la habitación principal Y en lo que es el comedor Todo el frente del comedor Como lo pueden apreciar Sí, mira en las fotos Son ventanales Entonces La mesa que te toque Es fantástica Es fantástica Porque tienes una vista muy linda Y de noche ¿Qué te digo? O sea, todo iluminado Y más en esta época de diciembre Es precioso Ya lo debes de tener adornadísimo ¿Verdad? Oye, esto fue hecho exprofeso Para que fuera Hotel Util O fue adaptado Digo, porque hay muchos Una de las partes De la belleza de Taxco Es precisamente la arquitectura ¿No? Sí No, esta casa se adquirió Hace siete años Más o menos ocho años Estaba a la mitad A la mitad La agarramos en obra gris Iba a ser una casa De un particular Entonces en el momento Que la adquirimos Se tuvieron que hacer Muchas adaptaciones Porque pues no estaba Pensada en hotel Tenía seis habitaciones Le hicimos cuatro más El tema de áreas Alberca y demás La cocina O sea, todo se tuvo Que profesionalizar Y nos llevó como un año Más o menos Después de la adquisición Y ya Cuando finalmente ¿Cuánto lleva operando? Abrimos Abrimos el primero de octubre Del dos mil doce Y oficialmente cortamos listón El dos de diciembre del dos mil doce O sea, los dos meses Ya cortamos Pero ya teníamos dos meses Operando O sea, estamos hablando Ya tiene seis años Seis años Igual que tú Seis años Mira, lucky number Ve qué belleza Vean amigos Qué belleza Es una maravilla Fíjate que lo que me llama la atención Es precisamente Bueno, además Qué buen fotógrafo Porque te permite Pues apreciar Aparte de lo que son El hotel Toda esta Pues toda la vista Sí Porque muchas veces Lo que también andamos buscando Es que puedas Poder ver Hacia la cuestión De lugares Donde te encuentras Esta sensación de paz A mí sí A mí me encantan Los espacios muy abiertos Y entonces Como que sientes Que sí estás descansando Porque luego llegas A lugares que dices Está muy padre el hotel Pero está todo encerrado ¿No? Y entonces es un cubo Exacto O sea, entonces Como que dices Pues nada más cambié De encierro Exacto Está padre Exactamente Y aquí no Aquí los espacios Si te fijas Son abiertos No hay muro Hasta parece locación Fíjate ¿Verdad? Parece locación para novela No les voy a decir de quién Porque ya salió De su reinado La señora esta Pero está muy padre O sea, sí Sí se presta Para una novela Así de Sí, está muy lindo Y también con el Sin el personaje Que ya saben Sí Y con el fotógrafo Siempre somos como muy puntuales De que trate siempre en su foto De casar al hotel con el destino Porque, o sea, no es un hotel Que no es fácil Este tipo de fotografías Digo, la verdad Felicidades para él Pero quiere decir que Está planeada de tal forma Además, yo creo que El diseño del arquitecto Porque hacer una adecuación Híjole, no es tan fácil Te digo porque alguna vez Hemos estado en hoteles Sí Que se nota el parche del hotel Y de la casa Y del patio Y entonces dices A ver cómo ¿Cómo podemos tomar esto? Es que esta casa la compramos ayer Y este Sí Ahora ya estamos haciendo La extensión del hotel Pero por lo que estoy viendo No, ¿eh? Está maravilloso Sí, lo lograron muy bien Lo lograron muy bien También lograron rescatar la vista Porque originalmente tenía Una barda de casi dos metros De cantera Y eso nos volaba toda la vista Que es el valor agregado del lugar Claro Entonces nosotros volamos toda la barda Y pusimos todo lo que es baranda Lo pusimos en vidrio Entonces Claro Tienes tu parte de seguridad Pero al mismo tiempo No cortas la vista Que es maravillosa, ¿no? Oye, ¿y has tenido visitantes famosos? Todos Se vale, se vale que digas alguna lista Digo así Que al fin que ya fueron Ya fueron O no se vale No, sí, sí se vale Y de hecho Nomás para saber en dónde voy a dormir Sí, yo también De hecho cuando Cuando están con Ellos han sido fundamental Parte fundamental De la promoción del lugar Son embajadores Y siempre se les pregunta Se les toma una foto Siempre se les pregunta Si nos permiten publicarla Y además no en tiempo real Porque algo que caracteriza De cantera y plata Es la exclusividad Entonces no queremos que se enteren Que está ahí un famoso Y que todo uno llegue a romper Con esa tranquilidad Que está buscando Su privacidad Su privacidad Entonces ellos saben Que llegando ahí con nosotros O sea, no hay forma De que entre alguien Es que vengo a tomar un café No O sea, es un hotel a puerta cerrada Con reservación Tanto para el restaurante Como para el hotel Ok Entonces a ellos Eso les gusta Les da mucha tranquilidad De que van a estar Descansando De lo cotidiano Que es Cámaras por todos lados Paparas por todos lados Este, fans por todos lados Y les gusta mucho Esa parte de exclusividad Y de tranquilidad A ver, ¿quién es? Pues mira, mi primer huésped Es el primero El primero que entró Super VIP Sí, fue este El primero que se hospedó Con nosotros Pero no solo de famosos Sino el primer huésped De De Canter y Plata Fue Javier Alatorre Ay, Cami Y nos dio muy buena Muy buena suerte Fue tres años consecutivos Pero él fue el primero Y además tuvo la La, este La suerte de Bueno, la suerte también Porque mañana Él inauguró Él estrenó Claro Cuando llegó él Fue cuando me cayó el veinte De que ya estábamos abiertos Al público Porque yo dije Ahora sí ya abrimos Ahora sí ya abrimos Pero cuando yo vi que entró Y se hospedó Dije, wow Ya, ya estamos abiertos Porque siempre que vas A abrir un hotel O un negocio Algo como que lo ves Muy remoto Muy remoto Muy remoto Y de repente te empieza El nervio de que ya Ya se acerca la apertura Y cuando te das cuenta Ya está la gente Comiendo en el restaurante O durmiendo en el hotel Y así nos pasó Con Javier Alatorre Y fue una visita Maravillosa Porque él como persona Es maravillosa Es encantador Y de verdad De bajarse a saludar De besos a las camaristas De entrar a la cocina A dar las gracias Entonces también Eso para el staff Fue muy bueno Porque decir Oye, un famoso Que anda en los mejores lugares Y tal Vino a la cocina A despidirse de mí A decir que mis huevitos Estaban deliciosos Y tal O que mis chilaquiles Entonces la verdad Que fue como muy buena Patadita La buena suerte La de Javier Alatorre Por supuesto Y poquito después Como a las dos semanas Llegó todo el elenco De Ventaneando Este Qué bueno También transmitieron Desde ahí Daniel Bisoño Vino a Pati Chapoy Atala Sarmiento Jimena La Choco Sí Vino Pedrito Sola Al mes llegó el elenco de hoy Andrá Legarreta Carmen Armendariz El negro Araiza O sea Fueron tres meses De puros artistas De uno tras otro Tras otro Y dije wow O sea ya Y que además Eso es muy bueno Primero habla por el lugar Que es precioso Gracias El servicio La atención Y que hayan estado tanto Yendo estas superproducciones Porque lo son Sí Obviamente te da una visibilidad Exacto Y ahora en la buena vida Bueno cariño Estás De lujo De lujo Lo sé Lo sé De verdad Porque te voy a decir Qué pasa Mucha gente lo que nos pide Y yo que me permite Roberto Estar con él colaborando En el tema de turismo Que les digamos de lugares Todo mundo sabemos Que por ejemplo Está Taxco Y Taxco es precioso Y la gente tenemos que quitarnos De la cabeza Que si la inseguridad A ver Inseguridad hay en todos lados Y ya por desgracia Nos estamos acostumbrando Tristemente Pero Taxco ha mejorado En todo Sí Taxco es un gran destino Y si además de tener Ese gran destino Quieres encerrarte Para tener esa privacidad Maravillosa Y ver esas vistas Y comer rico Y asolearte Y sentirte que estás En tu casa Porque lo sientes Como tu casa Sí Y a mí hasta el nombre ¿No te fascina? De cantera y plata O sea Es musical Es algo que Que no cabe duda Porque la piedra cantera Es maravillosa Taxco es un pueblo Verdaderamente Platero Sí, sí, sí Entonces cantera y plata A mí me encanta Desde el nombre Sí Entonces eso te lo permite mucho Y la gente lo pide Dice Denme tips Denme ideas A dónde ir Y dónde hospedarme Que yo me sienta a gusto Y este hotel De verdad Lo digo de todo corazón Tiene todos estos elementos Tenemos que ir ya Roberto Además hay fans Sí, es cierto Hay fans que les encanta Ir al destino Pero también poder Descubrir espacios Ahora con esta ola De los youtubers Influencers Sí O sea Ya como que andan A la casa de lugares nuevos Sí, sí, sí Ya no quieren ir solamente Al hotel donde les ofrece Pues todas las amenidades Sino aquel que también Tenga como ese Ese sabor de Ay, es exclusivo Sí, sí, sí Y también hablando Sí, claro Y hablando de los influencers También se volvieron Tan famosos Que también ya están buscando Espacios Privados Privados O sea yo ahorita Tocando el tema de ellos También de cantera y plata Se ha vuelto Farte fundamental En el tema de De comunicar A través de ellos Nos han llegado Los, o sea Top, 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 top ¿No? Y nos han ayudado muchísimo Con la promoción Y luego hablan Oye me quiero quedar En la habitación Que se quedó Yuya ¿No? Sí Oye, ¿cuál es el plato Que se comió Pau Zurita ¿No? Entonces me encanta Porque es una promoción Increíble Increíble ¿No? ¿Dónde fue Juan Pau? La hermana Los dos hermanos Andy y Pau Estuvieron con nosotros Maravillosas personas Pamalier Esta Yuya Sí, bueno Yuya Tú la conoces Es que Yuya nos hablaba Bueno, no Yuya Los fans nos hablaban Por favor, ¿cuánto cuesta La habitación de Yuya? Y es que me quedo Toma una foto Donde se la tomó Yuya Y es que ¿qué comió Yuya? Pero era el teléfono O sea, subió la historia Yuya a Instagram Y era Es que por favor Por favor Y aparte habló Tan bonito Tan bonito Tan bonito Porque se sintió a gusto Sí Y regresó Y ya regresó Entonces también ahorita Estamos apoyándonos mucho En el tema De los influencers Que Claro Pues es lo de hoy También Ya el mundo Ahora se rege a través De lo que son las Internet Y de hecho Ahora lo podemos vivir Nosotros podemos platicar Un poco de la experiencia De que de repente Pues ya O sea, el Internet Está A la orden del día En todo Y sin embargo Yo te voy a decir una cosa Yo creo que para todo Hay espacio Yo recuerdo cuando decían No, no Ya con Kindle No va a haber libros Yo creo que hay gente Para todo Claro Claro Todo va Claro Es un conjunto Sí Es todo un conjunto Y también es un tema Generacional Sí Porque también lo es A mí por ejemplo Y por cierto Estaba Muy recomendable Mis queridos amigos Yo no me la pierdo Ya lo saben Viendo precisamente La revista Only Only Santa Fe Oye Qué bien fotografía Estaba yo preguntando De Claudia Álvarez Le preguntaba a Roberto De hecho está en una obra De teatro ahorita Edelmira también te comentó Qué bonita Ella está en Una obra que se llama Bueno La obra que sale mal Que se la recomiendo mucho Está en el teatro helénico Entonces para que se den una vuelta Si se quieren reír Locamente Fíjate Qué bien Y la revista A mí me encanta Porque Obvio Trae todos los tips Que necesita uno De belleza Muy buenas entrevistas Y por cierto Obviamente viene la parte De turismo De moda y viajes Moda y viajes Y también tiene algunas sugerencias En cuestiones de hoteles Por supuesto Entonces si quieren Pueden encontrarla En el ponente de la Ciudad de México En Centro Santa Fe O si no A través de OnlySantaFe.com.mx O en el portal De Editorial Mundo Ejecutivo MundoEjecutivo.com.mx Exactamente Y está cumpliendo 25 años El Centro Santa Fe Bueno ya cumplió ¿Ya cumplió? ¿Este año? Ya anda pisando los 26 Para que ustedes lo puedan checar Qué rápido Bueno Tú lo dices con el hotel Perdón Pero ahora Oigan amigos Hablando de esta cuestión de teatro Tenemos para ustedes Unos boletos Que nos mandan Nada menos que la producción De la obra de teatro Quiero volverme Supernova Esta obra Bueno la verdad Se la recomiendo Se trata nada menos De esta Como crisis De repente Cuando fuiste famoso Ya no lo eres Y quieres vivir en el pasado Y cuando te encuentras Con que llega un influencer O un youtuber Y es famoso ahora Y mucho más De lo que tú fuiste Entonces Créanme que si es un choque Generacional Pero es una comedia Que nos hace reflexionar Esta es una obra De José Arras Úñiga Bajo la dirección De Alonso Íñiguez Y en la cual Bueno obviamente En este lugar maravilloso Que es el Foro Lucerna Que está Pues donde está El Teatro Milán En el corazón De la colonia Juárez Esto está El miércoles A las Ocho Y media De la noche Este miércoles Que estamos ¿A qué estamos? A ver si alguien me dice ¿A qué estamos? ¿A qué se fue? A este diecinueve Tenemos diez pases dobles Para que ustedes nos escriban A A A Rokion Bajo la buena vida Y estamos hablando De que En esta obra Está Nada menos que Pablo Perroni Que ha tenido el acierto De tener muy buenas Este Puestas de escena En este espacio Está Mariana Gaja Adriana Montes de Oca Salvador Petrola Que ya en algún momento Nos tuvimos aquí En el programa Ángel Cabauter Y Joshua Okamoto Entonces Para que la vean Es Créanme Es una obra Muy Muy divertida Y nos va a hacer Reflexionar sobre Lo que es importante O no En la vida Claro Más allá de Lo de la fama Sí Oigan Estamos en la buena vida Regresamos No se vayan Y entonces Escriban Manden sus datos Por favor Que sea de la zona Metropolitana Y que sí vayan al teatro Porque luego nada más Piden los boletos Y no van Entonces Regresamos ¡Gracias! 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 Pues nada Que nos vamos a Exactasco Ya ustedes también Deben darse una vuelta Y obviamente Tienen que llegar A este lugar maravilloso ¿Verdad Liz? Ay es una belleza De cantera y plata Exacto Y yo creo que es muy importante Hablábamos precisamente De la web De la web Yo creo que es importantísimo Que entren Vean No me lo crean Vean Den una prueba De ese recorrido virtual Que tienes En la página web Que es www.decanterayplata.com Ah sí Tal cual Decanterayplata.com Sí Y para que lo vean Para que vean Las habitaciones Obviamente no pueden Probar la comida Pero yo insisto En la comida Que se come delicioso Y que la pasa uno Increíble El rango de precios Edel No es un hotel Tan costoso Como otros Obvio es un hotel De lujo Es un hotel boutique Es un hotel Muy privado Pero vale la pena No es un costo Yo creo que es una inversión Lo que uno paga En un lugar Que te llena Todos los sentidos Creo que lo vale ¿No? Sí sin duda Mira No es barato No es un hotel barato Pero relación calidad precio Créeme Créeme Que no ha habido a la fecha Alguien que diga Oye Me sentí estofado A mí me ha pasado En el resort Así Que vas Y Se me queda una de ver Oye El servicio Que me prometiste No era tal Así es Aquí no La verdad que Relación calidad precio Muy satisfechos O sea En verdad En verdad Nunca ha llegado Alguien que diga Híjole Me quedaste a deber O pague lo que no Nada Hasta ahorita También como comentabas Liz Tenemos el restaurante Punto 925 Ajá En el interior del hotel La propuesta gastronómica Es cocina mexicana Con sabores Perdón Cocina contemporánea Con sabores mexicanos Que bien No es propiamente Una cocina mexicana Mexicana Pero tiene influencia Tiene los sabores O sea Vas a encontrar chocolates Vas a encontrar moles Vas a encontrar chiles Vas a encontrar ingredientes Muy muy mexicanos Pero sin ser la comida Típica mexicana Porque había mucho Había mucho En el destino Entonces queremos poner Algo pelín diferente Para que Por supuesto Y punto 925 Como la plata Que es el quintado De la plata Qué bonito Está lindo El nombre Por eso le pusimos Así al restaurante Y al hotel Bueno yo me inventé El nombre Me pidieron De verdad Qué bonito nombre Hice una lista De cinco nombres De canter y plata Estaba en el tercer lugar El primero dijo No, no El tercero dijo Ya no quiero ver Ni el cuarto Ni el quinto Se queda Obviamente me inspiré En la plata De Taxco Que es por todos lados Me quedé viendo También como la fachada De Santa Frisca Y es pura cantera Y resulta que Eso sí lo desconocía Estamos en el cerro De la cantera Y en la ciudad De la plata Entonces pues bueno De cantera y plata O sea Es un hotel Que nació Y que se mantiene Y que seguirá existiendo Ya como un ícono De no nada más De Taxco De Guerrero De nuestro querido estado Pero además de México Y yo creo que es una Representación muy digna Y padrísima Vamos a ir Porque además Yo sé que siempre están Innovando precisamente En este tema De gastronomía ¿Quién es tu chef Edelmira? Pues mira Hemos tenido Han recorrido la cocina Como cuatro o cinco chefs De escuela De aquí de México Muy buenos Pero hoy en día Tenemos Y súper orgullosas Se los comento Una cocina de la tradición El setenta por ciento De nuestro staff Son chicos Que llegaron a hacer prácticas De escuelas De Huitzuco De Iguala De Cuernavaca De Puebla De Acapulco Y ya hoy por hoy Son los responsables De la cocina Del comedor De la recepción Entonces el setenta por ciento De mi staff Son chicos Que nosotros formamos Ahí Llegaron de practicantes Se quedaron Entonces no No te voy a decir Que tengo el chef Que vino de París No Son chicos De la región O Que conocen muy bien Los ingredientes Finalmente Y han hecho Cosas muy interesantes En la cocina Muy muy interesantes Ahorita están Este Implementando Sus menú tastings Para que puedas comer Un poquito De la carta O sea Muchas veces Ves la carta Es que pido Tal o tal Entonces ahorita Están implementando Esto que está tan de moda Para que puedas Llevar una probadita De por lo menos Seis, siete platillos En una sola sentada Eso está muy bien Y está funcionando Muy padre La verdad Muy muy bien Y eso yo creo Que a todo mundo Nos agrada Porque finalmente Ya probaste Y no te quedaste Con ganas De otra cosa Sino que ya Complementaste La oferta gastronómica Exactamente Además para la gente Normalmente Ahí no hay No se aceptan niños Sí Sí Sí, sí, sí O sea Nunca lo hemos cerrado La gente misma Ha ido posicionándolo Como un hotel de parejas Sí Pero este Es familiar Hay temporadas Hay temporadas Como la navideña Como semana santa Como el verano Que la gente Planea sus vacaciones En función A la necesidad De sus hijos Claro Entonces No podemos Como que Negar la entrada Pero este La verdad Que un 90% De nuestros De nuestras reservas Son para pareja Y es que se antoja Realmente Para irte con tu pareja Para estar Relajado Tomar el sol O no tomarlo Pero muy felices Pero muy felices Sí Es una belleza Y a mí Esta parte Es la que más me agrada Además de que tienes El pueblo La ciudad de Taxco Porque no es un pueblo ya Es una gran ciudad Sí Y también Tú fuiste directora De la oficina De convenciones Y visitantes Así es Cuéntanos Porque acabas de tener Un desayuno Donde se presentó Lo que viene Fíjate Roberto Para el próximo año En Taxco Todos los eventos De entrada Es un espectáculo Estar frente a Santa Prisca Entrar a Santa Prisca Que es una de las Grandes bellezas Arquitectónicas Religiosas del mundo Así es Pero cuéntanos ¿Qué van a hacer El próximo año? Sí, efectivamente Tuvimos este desayuno De promoción Con agencias de viajes Con medios de comunicación Y se dio a conocer Lo que queda Para este año Y lo que viene A principios Del siguiente Digo, de entrada De entrada Hacer la invitación A que hoy Se lancen para Taxco Hoy y mañana Está Downhill Que es Si no me equivoco El séptimo año El séptimo año Que hacen esta competencia Es la final mundial Vienen competidores De por lo menos Veinte países Y ya se volvió Y ya se volvió Taxco icónico En esta competencia De verdad Los organizadores Ya no se imaginan Hacerlo sin parar En Taxco En descenso En montaña En bicicleta Pero desde el Cristo Hasta Santa Prisca Que impresión En cuestión de minutitos Es un espectáculo Impresionante Todavía Pueden organizarse Hoy o mañana Porque mañana Es la final Y este Tenemos ya también En puerta El festival De la nochebuena Armamos con alrededor De ocho mil macetas La nochebuena monumental Esos hacen plaza borda Fuera de Santa Prisca Está también Para año Para año nuevo La gala de pirotecnia Que ya también lleva Algunos años Y que se ha dado A conocer mucho Porque la han implementado De una manera increíble Hay muy buenos Pues ¿Cómo se les puede llamar? Artistas De la pirotecnia ¿Verdad? Cueteros Porque son buenísimos Exacto Y además Con todo ese margo Que es Precisamente Las calles empedradas La belleza De la arquitectura Hermosa Se ha de ver precioso Se alcanza a ver Incluso en las fotos Que nos estás mostrando Del hotel Sí Vale la pena Que se den una vuelta A lo que es Taxco Taxco es precioso Sin duda ¿Y para principios de año? Para principios de año Por ahí Anunciaron Un festival gastronómico También tenemos Este Pues ya A la vuelta de la esquina Semana Santa Que es emblemático No se la pierdan Ya estaremos ahí Antes de que llegue Semana Santa Por favor ¿Podríamos ir al festival gastronómico? Ay Pues No creo Pero en enero Nos vamos a ir En enero Vamos a ir Sí, yo también Imagino que ya están Con la agenda muy a top Ya Ya comimos pavo Ya vamos a empezar La temporada de los regalos Sí Y prácticamente Pues a descansar Un poco Disfrutar de lo que es La ciudad de México También En el caso Hay personas que se van de viaje Entonces Hay que ver Oye Qué bueno que viniste Aquí a la Buena Vida Encantada Me encanta Gracias que me invitaron Y este Y qué bueno que Que sigan Pues la La historia De famosos Y de gente muy pro Que esté yendo A lo que es El hotel de Cantera Y gente que Que tenga su estilo de vida Su estilo de viaje Y que le guste Consentirse de cuando en cuando ¿No? O sea Por supuesto La verdad es que Es un hotel que está abierto A todo mundo A toda la gente Que le guste viajar Que le guste Apapacharse Pues ahí los esperamos Y también cabe mencionar Que no solamente Taxco-Tasco Sino todo lo que podemos Encontrar alrededor De Taxco Alrededor Recorridos de entre Treinta y cincuenta minutos A este A destino No solamente de Guerrero También podríamos hablar De destinos Del estado de Morelos Muy interesante Que eso te hace Permanecer en Taxco Al menos cuatro noches Muchas veces La gente dice No es que Taxco El de PIS se corre Porque está tan cerca No Hay que gozarlo En verdad que si se van Una semana Yo me encargo De que todos los días Hagan algo diferente Está la mezcalería Fíjate Sí, no, no, no Está una mezcalería Una destilería de mezcal La más grande de México Son cien hectáreas El de plantación El de agave Sí A cuarenta metros de Taxco Están grutas Está este Jarin el de México La hacienda San Garbel O sea, tenemos Una oferta complementaria Nos tienes que venir A platicar En otro programa Porque eso suena Muy interesante Sin duda Ahí tenemos los recorridos Edelmira Siempre un placer Un honor Y un gusto verte Gran amiga Extraordinaria persona Muchas gracias Gracias Regresamos Estamos en la buena vida ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!